Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. La revista Black Mask, de la que ya hablé en un episodio anterior, fue la que dio el apelativo de negro al género, pero fue la editorial Gallimard la que le dio prestigio. En 1945 aparece la serie negra de la editorial Gallimard, de la mano de Marcel Duhamel. Este editor, actor y traductor dirigió la serie negra hasta su muerte en 1977. Duhamel creó un manifiesto donde avisaba a los lectores de lo que iban a encontrar en la colección. Desanimaba a los aficionados de la novela enigma tipo Sherlock Holmes y a los optimistas. La novela negra era una forma de atacar la moralidad imperante y demostrar la corrupción policial. Duhamel avisaba a los lectores de esta serie negra de que en las novelas encontrarían acción, angustia y violencia y recomendaba su lectura a los amantes de las emociones fuertes. La serie se inició con tres títulos, Este hombre es peligroso y la hiedra venenosa de Peter Chaney, con quien Duhamel descubrió la novela negra y No hay orquídeas para mis blandes, de James Hardley Chase. Los inicios de la serie negra fueron lentos. Durante los tres primeros años solamente publicaron seis títulos y a partir de 1948 empezaron a publicar dos títulos al mes con una tirada inicial de entre 20.000 y 30.000 ejemplares. En estos inicios Gallimard publicó los grandes clásicos de la literatura norteamericana y las obras de los autores franceses y belgas del momento. Posteriormente se publicaron obras de autores de otros países. El género negro estaba de moda gracias en parte al cine negro. Publicaron obras de Jim Thompson, Kenneth Miller o Donald Westlake. En 1977 muere Marcel Duhamel y le sustituye Robert Soulat, que incluye en la colección historias de suspense e intriga. Las ventas siguen creciendo. En 1991 Patrick Reynald, quien también es escritor, toma las riendas de la serie negra hasta 2004. En 2005, bajo la dirección de Aurelien Masson, la colección incorpora novelas políticas, históricas y thrillers de suspense. En 2017 deja la serie negra para fichar por otra editorial y tomó el relevo Stephanie del Estré, que defiende que no hay novela negra sin crítica social. Algunos autores españoles han formado parte de la colección, como Andreu Martín, Francisco González Ledesma o Dolores Redondo. En otros países surgieron colecciones que intentaban imitar la serie negra de la editorial Galimar, pero ninguna consiguió perdurar en el tiempo. La serie negra continúa activa y lleva publicados más de 2.900 títulos hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!